En Vivir con Salud, fomentamos estilos de vida saludable. Este segmento de salud es traído a ustedes por San Francisco Aesthetics Institute. Con el proceso natural de la reducción de los estrógenos que se da en las etapas de la menopausia y posmenopausia, el cuerpo de la mujer experimenta varios cambios de los que poco se habla, a pesar de que hoy tienen solución. Uno de ellos es la atrofia vaginal, lo cual produce la sequedad de la vagina, la pérdida de la elasticidad y el delgazamiento de las paredes vaginales que producen ardor o dolor durante los encuentros íntimos, al igual que pérdida de orina al toser, estornudar o hacer un esfuerzo físico. El tratamiento ThermiVa, que opera con el calentamiento controlado aplicado en esta región del cuerpo. Un tratamiento nuevo que aprieta la piel y mucosa de los labios mayores y menores de la vagina, sirve para apretar las paredes de la parte interna y los resultados son los mismos que se obtienen con una gran cirugía para cerrar la parte interna de la vagina. En otras palabras, ThermiVa ayuda a cerrar, suavizar, humedecer y darle flexibilidad a los tejidos pulvovaginales. Con este tratamiento, también se puede reducir el tamaño de los labios vaginales, que es tan flácidos y excelente para aquellas mujeres que han perdido la sensación vaginal y no pueden tener orgasmo. ThermiVa tiene un beneficio para las mujeres que, tras los partos, pierden orina al toser o hacer ejercicios. Para más información, puede llamar al 753-1275. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Buen día, ella viene espectacular hoy. Ay, muy buenos días. Muy buenos días, Luz Nereida y a todos los radio oyentes. La incontinencia urinaria es algo que vamos a tener por el envejecimiento. Ocurre por el envejecimiento, ocurre también por los partos traumáticos, usualmente. Y, pues, también por las pérdidas hormonales. Puede ir, todo eso se puede ir agravando. Pero lo que más lo tiende a causar es los partos. Ese parto de un bebé grande y ese tipo de ensanchamiento donde no recupera esa área muscular. Y entonces, pues, esa es la más frecuente. Y entonces, es la mujer que encontramos, como bien dijiste, que es la mujer que está, pues, riéndose a carcajadas y se le sale un chorrito, como todos conocemos. Hay una descarga. También pasa cuando nosotros, este, levantamos algo levemente pesado o pesado. Y entonces, ese tipo, eso lo que está ocurriendo en sí es que ese piso, esa zona muscular está debilitada. Y entonces, cuando vienen cambios de presión, como son la risa, el ejercicio, el levantamiento de algo pesado, pues, entonces, dispara, abre. Y entonces, eso es lo que tenemos un problema. Eso va de leve a moderado. Ya cuando estamos en casos severos, pues, obviamente, se recomienda la cirugía. Pero cuando estamos en estos casos, que son los más frecuentes, también antes y todavía, se les recomienda los ejercicios de Kegel. Exactamente. Pero si yo les explico lo que son los ejercicios de Kegel, vamos a estar diciendo, wow, estoy dispuesta a hacer eso. Estoy dispuesta a hacer contracciones en la pelvis, donde es como si estuviéramos queriendo retener un gas o retener la orina. Y entonces, eso se hace por 10 sesiones, 10 repeticiones, y se hace 3 a 4 veces al día. O sea, estamos hablando de que tenemos que estar conscientes de que esas 3 veces, o sea, de 10 a 20 veces, se ve que realmente es bien, a lo mejor nos acordamos de una, pero no nos acordamos de otra. El problema es que eso tiende a ser traumático, doctora, porque entonces, el no buscar quizás una solución, o porque no sepamos que existen soluciones, nos hace que nos quedemos en casa. No nos atrevemos a salir, no nos atrevemos a compartir, no nos atrevemos a hacer absolutamente nada, porque nos da miedo que de momento salga ese chorrito. Entonces, se moje nuestra ropa externa, se note, se vea, y pasemos una vergüenza. Y necesidad de muchas, usan toallas sanitarias. Usan toallas sanitarias porque saben que les pasa a cada rato con cualquier cambio. Y eso es incómodo. Realmente, digo, si no estamos en el proceso, ¿verdad?, de tener la menstruación, claro está. Pero la cosa es que termiva, ¿en qué manera ayuda, por ejemplo, a la incontinencia? Pues bueno, cuando es un aparato que es la radiofrecuencia, que lo que más me ha gustado de esta radiofrecuencia, pues yo llevo 14 años trabajando con radiofrecuencias, más bien para tratamiento en el rostro y en el cuerpo. Pero esta es una radiofrecuencia con una temperatura controlada, que eso es lo que la hace única en el mercado. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que cuando yo estoy aplicando la radiofrecuencia, tanto en la vagina como en los labios mayores, yo tengo el control de esa temperatura que se genera, que es la terapéutica. La que está haciendo cambios desde el momento en que se aplica el sistema. La pieza que se utiliza, es una pieza más fina que un dedo, realmente no molesta. ¿Qué es lo que hace en sí? Va a aumentar circulación a la zona. Va a aumentar el grosor de la pared. Actúa y activa los músculos. Y entonces, pues activa colágeno. ¿Por qué? Porque ese calor, la radiofrecuencia que se utiliza para el rostro es con esa idea. Claro. El colágeno. Pero también nosotras tenemos colágeno en todas esas áreas. Y entonces, pues como uno va viendo ese incremento en grosor, un aumento en humedad, que no tiene que ver con incontinencia, que eso lo podemos hablar dentro de un momentito, pero la realidad es que va engrosando todo eso. Las personas sienten alivio desde la primera aplicación. Es un sistema que no molesta. Eso le voy a preguntar si es indoloro, si hay que usar anestesia, ese tipo de cosas. Para nada. Y es algo que se aplica en oficina, que es totalmente ambulatoria. Es totalmente ambulatoria. Y salimos de ahí y podemos irnos a trabajar. Podemos irnos a bailar. Podemos ir a tener intimidad con el esposo o el compañero. Podemos hacer todo lo que querramos hacer. No impiden nada porque no da dolor. Y ese calor, cuando usted dice que lo bueno que tiene es que esa radiofrecuencia, el calor que emite es controlado, quiere decir que es un calor que no quema. Porque yo he probado tratamientos de radiofrecuencia y algunos de ellos son un poco dolorosos, un poco molestosos, y usted siente el calorcito. En este no. Pero lo que pasa es que esto va a un aumento gradual y se va buscando que el tejido de la persona, el tejido vulvar o vaginal, vaya creando esa temperatura poco a poco. Y entonces eso es lo que hace que no haya dolor. Y no lo hay, créanme, no lo hay. Es una cosa que, y si la persona, por ejemplo, sintiera un poco de calor, lo dice porque para eso estamos en conversación constante con el paciente. Y entonces, pues uno le pone o más gel, o le pone más, o entonces le baja la temperatura en lo que, pero realmente no deja residuo de dolor ninguno. Ese tratamiento, cuando lo vamos a aplicar, ¿dura qué? ¿Unos 20, 15, 30 minutos? Dura 45 minutos. Nosotros estamos, bueno, estamos hablando que se usa, son 40 minutos en realidad, pues son 20 minutos en el introito, ¿verdad? Porque se hace 5 por cuadrante y entonces tenemos 10, en labios mayores y menores, 10 y 10, o sea que son 20. Estamos hablando de 40, 45 minutos. Y la ventaja es que cuando usted dice que aumente ese grosor es que, quiero explicarle a las personas, que ese tejido que nosotros tenemos interno se va poniendo, como cuando usted tiene un elástico y se va estirando. Eso mismo pasa. Y entonces cuando lo tenemos más grueso, lo que hace es que está creando elasticidad, le está proveyendo elasticidad. Y sobre todo aquellas que han pasado a la menopausia, que tienen esa resequedad vaginal, el que usted aumente, incremente esa humedad en la zona, le va a eliminar esa resequedad sin ningún tipo de medicamento, simplemente con este tratamiento. Son tres sesiones, ¿verdad, doctora? Son tres sesiones, o sea, en tres meses y luego al año un retoque, pues para mantener y que se mantengan los resultados. O sea, cada año se recomienda que se repita. Y es para darle, como pues estimular nuevamente colágeno, estimular los nervios del área, estimular toda esa zona. Y eso lo que tiene. La gente a lo mejor cuando termina pues rejuvenecimiento vaginal, piensa solamente en que a lo mejor esas partes externas se van a ver bonitas. Y no entiende esta funcionalidad médica que trae este tratamiento para este problema que es tan común y frecuente. Ya como doctora sabe lo que yo estoy hablando, es bien frecuente. Yo estoy segura de muchas pacientes que llegan a su oficina, casi la mitad tienen incontinencia urinaria. Oh, sí, nos hemos dado cuenta, pero yo que llevo tiempo en oficina, ahora es que me vengo a enterar, después de tanto tiempo, cuando uno toca este tema, que pacientes, estamos hablando de 35 años, estamos hablando de mujeres jóvenes y de todo ha sido pues por los partos. Y se quedan calladas, o sea, esto es como una cosa. Porque es que a una le da vergüenza. Es un secreto, es un secreto que claro, cuando uno les toca el tema, ahí se abren y pues mira, ahora hay solución. Exacto. Y una solución que no es quirúrgica, es a través de la radiofrecuencia y donde usted no tiene, claro, como dijo la doctora, para los casos leves, porque ya casos que sean mucho más severos, pues la cirugía es la única alternativa que tenemos. Pero si usted está en este grupo, vaya donde la doctora, hágase una evaluación e inténtelo. Yo creo que bien vale la pena. Si tenemos sistemas y tratamientos que son noveles y que están en realidad, en términos económicos, viables para uno podérselos hacer, hay que intentarlo. La salud, nosotros tenemos que aprender que la salud sexual es importante, al igual que el resto de la salud física y que de nuestra salud mental. Y a veces a eso no le damos importancia, doctora. No le damos importancia. Entonces le tenemos mucho miedo de hablar de nuestra sexualidad, mucho, o sea, mucho temor. Las mujeres especialmente de cuando, por ejemplo, hemos encontrado que ellas manifiestan que se sienten cuando tienen intimidad, como si un vidrio les cortara. O sea, y se quedan calladas y eso es como estar todo en un secreto. Y entonces esto no, hay remedio para esto y no molesta. O sea, si dijéramos que es algo que es traumático hacerlo para evitar el trauma de la sexualidad. Pero la cuestión no, no lo es. Y es, la persona se siente contenta desde un principio. No solo elimina un problema de salud como la incontinencia urinaria, sino que al mismo tiempo está rejuveneciendo el área, lo que le va a proveer a usted una salud y una vida sexual mucho más, mucho mejor. Y al mismo tiempo, pues, esas zonas se van a ver mucho más bonitas porque se trabajan también externamente. Claro que sí, y quedan muy bien. Quedan, claro. Y uno lo nota, o sea, como ellas se ponen más llenitas, más llenitas porque a nosotros se nos va poniendo como, si ustedes se fijan, la mujer que pasamos ya de los 40, 40 años, pues, todo va cambiando y la vulva cuando está de frente se ve como si estuviera triste. Esto parece cómico, pero no lo es. Sí, pero es la realidad. No lo es porque todo se va como chorreando hacia abajo. Y entonces, ¿cómo vemos que esto hace un plump, verdad? Es un buen español. Hace como un relleno y realmente es su propio colágeno el que está actuando. O sea, y la persona siente una sensación mayor porque la ha ido perdiendo con el tiempo. Yo les voy a dar el teléfono, es el 787-753-1275. 787-753-1275. En nuestra página de Vivir con Salud 2013 va a aparecer el teléfono y esta entrevista. O sea, haga su cita. Vaya, yo creo que bien vale la pena, ¿sabe qué? Sentirse satisfecha con usted y sobre todo eliminar un problema. Y eliminando un problema va a ayudarse también en otras áreas. Doctora, mil gracias. Muchas gracias, Luna Heredad. Encantada de estar aquí con usted. Igualmente, que tenga lindo día. Nosotros regresamos aquí a Vivir con Salud con el tema de las tiroides. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!